Me he amado, me he entregado Jamás he odiado ni criticado He dejado vivir la vida a mi lado Me han querido y nunca ha dudado Hace días que no he dormido La vida me dio demasiado ajetreo Pero siempre lo he vivido despierto Siempre he sido justo y al descubierto No tengo una cabeza para desastres Siempre procurando andar derecho Copiando siempre de los mayores Y con poca agua para atravesar el desierto He amado, me he entregado Jamás he odiado ni criticado He dejado vivir la vida a mi lado Me han querido y nunca ha dudado Me he escuchado siempre a mis amigos De ellos mucho he aprendido Lo bueno y lo malo no tenía mano Preferí lo bueno para vivir más sano Mi conciencia siempre fue un gran día Me llevo por senderos de fantasías Logré casi todo lo que quería Y procuré regar mis entornos de alegría He amado, me he entregado Jamás he odiado ni criticado He dejado vivir la vida a mi lado Me han querido y nunca ha dudado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hace días que no he dormido La vida me dio demasiado ajetreo Pero siempre lo he vivido despierto Siempre es lo justo y al descubierto No tengo cabeza para desastres Siempre procurando andar derecho Copiando siempre de los mayores Y con poca agua para atravesar el desierto He amado, me he entregado Jamás he odiado ni criticado He dejado vivir la vida a mi lado Me han querido y nunca me han adulado No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo